La empresa emergente de vehículos eléctricos chinos tocó la campana de la Bolsa de Valores de Nueva York para celebrar su oferta pública inicial. Cotizando bajo el símbolo de NIO, anunció el precio de salida en 160 millones de acciones ADS, cada una de las cuales representa una acción ordinaria clase A de la compañía. NIO comenzó a cotizar en 6 dólares por acción el miércoles y hacia el mediodía, ya cotizaba en 6.27 dólares. Fundada en 2014, NIO, conocida como el Tesla chino, es una empresa pionera en el mercado de vehículos eléctricos premium de China. El fondo recaudado se utilizará principalmente para la investigación y el desarrollo de productos, servicios y tecnología, la construcción de canales de venta e instalaciones de fabricación, así como el despliegue de su cadena de suministro. Con información de la Oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.